Música Hoy inauguramos una nueva plaza que se llama Bruno que está junto a nosotros y es un perro que ha trabajado todos estos años de rastreo que estuvo en operaciones de 283 casos y que ha ayudado a muchísimas familias a lo largo de este tiempo y es un reconocido vecino que ha dado mucho entonces hoy está a punto de terminar con esa labor gracias a él, a su familia, por todo lo que han hecho y me parece que es un lindo gesto para nuestra ciudad Es una manera muy grata de esta forma que lo podamos retirar es el primer y único perro en todo el país que tiene una plaza con su nombre, con su reconocimiento y la verdad que estamos muy contentos porque él pudo salvar muchas vidas pudo devolver muchas personas que fueron secuestradas, extraviadas a su familia Bruno tiene 283 operativos realizados lo que él hace es rastro específico busca personas desaparecidas mediante un olor específico por un determinado tiempo Bruno trabajó en diferentes países, en Bolivia, en Paraguay y en Brasil también tuvo un reconocimiento por el Comandante General de la Policía Elite del BOPE así que bueno, hoy es un día muy especial para él y bueno, gracias Juan, gracias por inmortalizar este momento Esta plaza está al lado del Centro de Atención Animal es una plaza para venir a pasear con nuestras mascotas para poder coincidentizar está preparada